Se viene el grupo de danza de la Comunidad Tecumbe. Recibamos con fuertes, con los aplausos, por favor. Para ellos, este grupo no ha habido hombres, solo mujeres. Bueno, todos los maridos de hacer relaciones seguramente, ¿sí o no? Se viene el grupo de danza. Suérense los aplausos, por favor. ¡Horror! Querida Sarita, vámonos conmigo. En esta costita yo quiero llevarte. Querida Sarita, vámonos conmigo. En esta costita yo quiero llevarte. ¡Ven, este aplausos, por favor! Y Paraguay. Es lo que se supone hacer el ritmo, sea guayalmigüerse. ¡Consueva! ¡Sí! 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 ¡Con sentimiento! ¡Aparte los pecados! ¡Qué raro! ¡Consueva! ¡Pasa a la vueltina! ¡EL SENTIMIENTO! Tú eres bonita como una cosita Por eso te quiero, mi linda Sarita Tú eres bonita como una cosita Por eso te quiero, querida Sarita Tú eres bonita como una cosita Tú eres bonita como una cosita Tú eres bonita como una cosita Por eso te quiero, querida Sarita Y nos vamos buscando, pero muy lejos de aquí Tú eres bonita como una cosita Tú eres bonita como una cosita Y para todas las bonitas Con sentimiento Les venimos con Juan, déjame un aplauso por favor Espero que te aplauso Al grupo de alza de la comunidad Querida Sarita, vámonos conmigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video